Bueno, ya era el informador aquí en el cubrimiento de la noticia en el estadio de Magangue, partido Unión Magdalena-Real Cartagena, aquí nos encontramos con la nueva afición, otra vez nuevamente, a ver, la nueva afición de la última carrera en Magangue. ¡Vamos, todos aquí! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Unión! 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 Bueno, aquí vemos al hombre que tiene la carita puesta, compadre, cuéntenos. Este es el ambiente que se vive aquí en el Estadio de Macangué, Unión Matalena-Cartagena. Se pensaba que el Cartagena iba a ser local, pero el local es cuál es? Unión! 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 Unión!